Buenas tardes, espero que estéis bien. Bienvenidos a un taller más para conocer la Palabra de Dios. He pido a Dios que de alguna manera me ayude a expresar de forma sencilla, sin que pierda la profundidad del contenido, de lo que quiero compartir. Porque así es la Palabra de Dios. Yo cuando escucho a Jesús, una de las cosas que me sorprende cuando leemos los Evangelios, es que tiene la capacidad de decir cosas profundas con sencillez. Y esto es fantástico, porque esto permite que cualquier persona, no importa su grado de conocimiento, es una persona que puede entender en gran parte lo que Jesús decía. Y este es mi objetivo. Yo recuerdo una frase de Einstein que decía que uno no comprende realmente algo hasta que no está en condiciones de explicarlo de una manera sencilla. Y es lo que le pide a Dios, que me dé sencillez, pero sin quitar la profundidad. Y esto también permite que cualquier persona que pueda escuchar este vídeo, porque está subido en YouTube, que es público, entonces podéis invitar también a amigos, enviarle el vídeo. A veces tenemos conocidos que no vienen a la iglesia, pero es una oportunidad que podáis enviar vídeos. Y el mensaje también es para ellos, es para los creyentes, pero también para ti, que a lo mejor no conoces la Biblia, o tal vez no crees, y también es para ti. Yo espero que te ayude también a tener cierta inquietud de buscar en las cosas de Dios. Ese es el objetivo y lo que le pido yo a Dios. Entrando ya en el tema de hoy. La semana pasada hablé acerca de lo que era el hábito de estudiar la Biblia. Y hablamos acerca de esto, de la importancia que tiene conocer la Biblia para saber diferenciar lo que son cosas falsas o mentiras o engaños de lo que es la verdad. Y para eso no hay nada mejor, más que escuchar a una persona que está muy bien, es sobre todo ir directamente a la Biblia, que es la palabra de Dios. En esta tarde vamos a tratar acerca de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Es un tema muy interesante, personalmente a mí es de lo que más me apasiona, el tema del Espíritu Santo. Y lo voy a dividir en tres puntos, voy a intentar no tomar mucho tiempo. Esos tres puntos, el primero de ellos es quién es el Espíritu Santo. El segundo es cómo se recibe. Y el tercero, cómo crece su presencia en nosotros. Vamos a tratar esos tres temas en este momento para que los podamos meditar. El primero de todo es quién es el Espíritu Santo. Para muchas personas es una palabra un poco difuso, un poco etéreo, así que no tiene mucho contenido en cuanto de qué estamos hablando. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También hay que decir que la Biblia no menciona la palabra Trinidad, pero nos habla muchas veces del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con lo cual, tenemos muchos textos que nos hablan de tres personas y un solo Dios. Pero uno de los textos más claros que podemos usar, hay muchísimos textos que hablan de las tres personas, ¿verdad? Uno de los textos más claros, que lo vemos muy claro, es en Mateo capítulo 3. Si miras en Mateo capítulo 3, del versículo 13 adelante, pero leemos el 16, que es cuando Juan el Bautista estaba bautizando y por primera vez Jesús aparece en la escena pública, hasta entonces era el hijo del carpintero, era muy conocido públicamente. Y vemos cómo Jesús, cuando Juan está bautizando allí en el Jordán, Jesús aparece para ser bautizado. Hay un diálogo aquí que Juan le dice, bueno, Juan le reconoce como el Hijo de Dios y dice, yo no soy digno de bautizarte a ti, ni siquiera de desatarte los coronas de los zapatos. Y Jesús le dice, no, vamos a hacer que se cumpla la escritura y Jesús fue bautizado por Juan, cuando comienza su ministerio, que duraría tres años. Entonces leemos allí en Mateo capítulo 3, versículo 16 en adelante, 16 y 17, cogemos estos dos, y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió de las aguas, estaba allí en el río, subió de las aguas, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vino, y vio, perdón, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En estos dos versículos vemos que nos habla de las tres personas, dice que vio el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma. Entonces aquí vemos el Espíritu Santo por un lado, el Espíritu de Dios, por un lado que desciende en forma de paloma. Vemos también, en segundo lugar, la segunda persona, que es Jesús. También aquí lo vemos como alguien que está bautizado como uno más, pero sabemos que Jesús, y lo vemos en muchos textos de la Biblia, que Jesús no solamente es el hijo del carpintero, sino que es Dios hecho hombre. Y esto lo tenemos en Mateo capítulo 1, cuando el ángel le dice a José, He aquí, estoy hablando de Mateo capítulo 1, versículo 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, el nombre de Jesús es Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces tenemos aquí al Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma, tenemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, pero también a su vez es Emanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Y finalmente tenemos también al Padre, que es el que habla, y dice, este es mi Hijo amado. Entonces, en este texto, simplemente en estos dos versículos, tenemos ahí las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicho esto, nos vamos a centrar en lo que sería el Espíritu Santo, y cuando hablamos del Espíritu Santo, la referencia del Espíritu Santo aparece ya desde el principio en el Antiguo Testamento. O sea, al principio de todo, en Génesis capítulo 1, dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, que tenemos ya que en Génesis capítulo 1, versículo 2, aparece ya que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, tenemos muchos textos en el Antiguo Testamento, aunque no se habla de Espíritu Santo, se habla de viento, neuma, se habla, pues eso de... Pero no se menciona como el Espíritu, pero no se menciona Espíritu Santo en la mayoría. Se dice que hay 86 veces... Hay quien cuenta esto y dicen que unas 86 veces aparece en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de diferentes maneras. En este sentido, podemos decir que el Espíritu Santo, evidentemente, como la tercera persona de la Trinidad, igual que Jesús y el Padre, pues lógicamente son desde el principio, no fueron creados. Ahí entremos en un tema que no conocemos, es difícil de explicar porque no tenemos referencia. Para nosotros una persona que existe porque ha sido creada y tiene una fecha de creación, de nacimiento, etcétera, etcétera. Ahí entramos en una esfera, pero la Biblia nos dice que ya estaba allí, los tres estaban allí, ¿no? Ahora, la segunda pregunta que he hecho, el segundo tema es cómo se recibe al Espíritu Santo. Aquí hay que pararse un poquito y decir que en el Antiguo Testamento, esa referencia que hay del Espíritu Santo, que hay varias referencias, venía sobre personas, pero venía de forma puntual. No era, como vemos en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo habita en la persona, habita en nuestros corazones y persevera en esa persona que le ha abierto su corazón. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece, como digo, de forma puntual sobre personas. Hay muchos textos que aparecen. Yo cojo solamente tres, por ejemplo, que lo podamos ver, ¿no? Y nos habla de que él viene a una persona con una función concreta para fortalecer, para hacer una obra, para profetizar, etcétera, etcétera, pero no habita dentro de él. Esto es importante que lo podamos destacar porque luego tiene también sentido dónde aparece el cambio y por qué aparece el cambio. No es algo caprichoso, sino que tiene también una respuesta. Ejemplos de esto que estoy diciendo, de que aparece de forma puntual. Bueno, si leemos en Jueces, capítulo 6, versículo 34, ese libro de los jueces que nos habla de diferentes jueces que estuvieron gobernando Israel, brevemente cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos Jueces 6, 34, dice que entonces el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y cuando éste tocó tal. Y Gedeón fue también una persona, uno de los jueces que fue usado por Dios y vino el Espíritu de Dios sobre él para hacer la labor, luchar contra los madianistas, etcétera, ¿verdad? Si seguimos leyendo un poquito más, en Jueces, capítulo 14, versículo 6, dice que el Espíritu de Dios, en este caso, vino sobre Sansón, que era otro juez también de Israel, posterior a Gedeón. Y dice que vino sobre Sansón, quien despedazó al león, etcétera, etcétera. Conocemos un poquito la historia de Sansón, que él pensaba que podía dominar ese Espíritu de Dios, esa fuerza, pero en realidad, el Espíritu de Dios estaba sobre él de forma momentánea, de forma puntual. Cuando conocemos la historia que le cortan el pelo, no por el tema de cortar el pelo, sino por hacer algo que Dios le había hecho que no lo hiciera, pierde ese poder y posteriormente, al final de su día, el Espíritu de Dios vuelve sobre él. Tenemos también en Jueces, perdón, en 1 Samuel 16, versículo 13, Samuel tomó, cuando David iba a ser ungido, el profeta Samuel vino a él, 1 Samuel 16, 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y entonces vemos igual, en el Antiguo Testamento vemos que también sobre David, incluso sobre Saúl al principio también, luego se apartó el Espíritu de... O sea, quiero decir que tenemos muchos textos que el Espíritu de Dios ya está actuando en persona, pero no habitando de forma permanente como tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una diferencia y Jesús, ya cuando empieza en los Evangelios, dijo en voz alta, en un momento determinado, después de la gran fiesta, dice que, capítulo 7, versículo 37 de Juan, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, no había muerto ni resucitado. Luego, posteriormente, en Juan capítulo 14, unos versículos más, unos capítulos más adelante, Juan 14, 17, Jesús le dice ya a su discípulo, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí tenemos otra confirmación de que Jesús le está diciendo, todavía Jesús no había muerto ni resucitado, entonces le está diciendo que mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y por qué se produce ese cambio? Porque aunque aparece en el Nuevo Testamento, como Jesús dice, que ese Espíritu que vendrá un día para todos los que creyeran en él, como dice allí en Juan capítulo 7, esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él, pero aún no había venido. El Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, no sucede porque hay un cambio en la idea de Dios, sino que sucede porque cuando Jesús muere tenemos que recordar algo muy importante. En el Antiguo Testamento cuando se habla del Tabernáculo, que tiene una simbología muy importante, el Tabernáculo, es bueno también estudiarlo y cuando estudiamos el Tabernáculo ya en tiempos de Moisés, pero posteriormente los templos que se edifican, el primer templo de Salomón y luego posteriormente el templo de Herodes que había ya en tiempos de Jesús, que aún quedan restos ahí en Israel, los Muros de las Lamentaciones, es parte de ese templo de Herodes, antiguo templo, que se reconstruyó de Salomón, en tiempos también de Neemías, en fin, en ese Tabernáculo y ya también en el templo vemos muchos elementos pero había, cuando uno entra a lo que es el recinto en sí, tenía el lugar santo y el lugar santísimo, tenía dos apartados, el lugar santo, que era un lugar donde entraban los sacerdotes y había varios elementos, los panes de la proposición, el candelero, etcétera, etcétera, pero luego había el último, el final, que era el lugar santísimo y donde quiero llegar y en ese lugar santísimo estaba separado por el otro, por una cortina, en tiempos de Jesús estaba el templo y en una cortina muy grande que separaba también ese lugar santísimo del santo, nadie podía entrar al lugar santísimo porque era un lugar santo que ahí se manifestaba la presencia de Dios, pero una vez al año una persona, un sumo sacerdote podía entrar allí una vez, solamente una vez al año, entonces, explico todo esto porque tiene sentido con ese cambio que va a haber, cuando Jesús muere en la cruz, conocemos la historia, en el capítulo 27, versículo 51, dice que cuando, el versículo anterior, el 50, dice, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu, o sea, que murió físicamente, su cuerpo, y dice, versículo 51, Mateo 27, y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, se abrieron sepulcros, sucedió un milagro, que todos se quedaron, digamos, asombrados, y ese velo se rompió, dice, de arriba abajo, y este es el significado de por qué, porque Jesús lo que viene a simbolizar, es que a través de su sangre, que es el sentido que tiene la muerte de Jesús, y os lo he explicado en otra vez, que en otra ocasión, que no muere sencillamente porque había otras opciones, no había ninguna opción, nosotros, por nuestra propia característica o fuerza o voluntad, no podemos llegar a tener esa santidad porque está ese pecado dentro de nosotros, no esa maldad que tenemos cada uno de nosotros en mayor o menor medida, entonces, la muerte de Jesús lo que hace es que nos capacita para romper ese velo y acceder directamente a la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es la presencia de Dios, eso es muy importante, y algo fenomenal es que tú y yo, a diferencia del Antiguo Testamento, no es que tengamos la oportunidad de que venga el Espíritu de vez en cuando, sino que tenemos la capacidad a través de Jesús de que Él, el Espíritu Santo, pueda morar dentro de nosotros, y eso es fantástico, ¿verdad? Entonces, el requisito para que esto suceda, en Hechos capítulo 2, versículo 38, una vez que ya pasó lo que es en Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo por primera vez, Jesús ya había muerto y había resucitado, dice en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando su primer discurso después de la muerte de Jesús, dice Hechos capítulo 2, 38, que Pedro dijo a la gente que le estaba escuchando, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios ya amare. Entonces, Pedro está diciendo la clave de cómo podemos hacer, lo primero de todo es el arrepentimiento, pedir perdón a Jesús por nuestros pecados, eso es lo primero, no podemos acceder por méritos al Espíritu Santo, ni podemos acceder por hacer cosas, ni ritos, ni ceremonias, es por el arrepentimiento genuino de nuestros pecados y nuestra fe en Jesucristo, y es ahí como se produce ese milagro de que tenemos acceso al Espíritu Santo, y esto es para todo el mundo, no hay que hacer ningún mérito, simplemente una confesión de arrepentimiento y de fe en que Jesús murió por ti y por mí, y a partir de ese momento el Espíritu Santo, como dice aquí Pedro, habita dentro de nosotros. Una vez dicho esto, cómo tenemos el Espíritu Santo, si tú no eres creyente puedes hacer una oración, una invitación, como yo lo hice un día en tu habitación o donde quieras, pidiendo a Jesús que entre en tu corazón y que te des Espíritu Santo en tu vida y que tú le crees de verdad y crees que Él murió por ti y le pides perdón por tu pecado. Simplemente con que hagas esto, no tiene que ser una fórmula específica, es simplemente que entiendas el concepto, ¿no?, de por qué Jesús muere por ti y cuál es lo que Él espera de cada uno de nosotros, ¿verdad?, para perdonar nuestros pecados. Ahora, el tercer punto, para no extenderme, es cómo crece su presencia en nosotros. Es muy importante. Una vez que ya somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo porque hemos creído de corazón, ¿cómo crece su presencia en nosotros? Porque la presencia del Espíritu Santo puede estar como arrinconada o puede estar viva. Y Jesús lo dijo, lo hemos escuchado antes, ¿no?, en Juan capítulo 7 dice que crees en mí, como dice la Escritura, no de cualquier manera, que cree de verdad, como dice la Biblia, de su interior que eran ríos de agua viva y esos ríos de agua viva son reales. Esos ríos de agua viva son los que a veces nosotros frenamos, no porque el Espíritu de Dios no esté, sino sencillamente porque lo estamos frenando. El Espíritu de Dios lo podemos frenar, lo podemos entristecer porque dice también la Biblia no contristeis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, es muy importante saber también qué cosas son las que nos permiten hacer crecer la presencia de Dios en nosotros. Y en eso quiero centrarme ahora para finalizar. ¿Verdad? Después de ese arrepentimiento, una de las cosas fundamentales que ya somos creyentes es desear, como dice aquí, dice que el que, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, lo primero que tenemos que tener es sed del Espíritu de Dios. Sed de Dios, sencillamente. No es una palabra, no es un método, no es por estudiar mucho, estudiar poco. es tener sed de Dios y eso es lo que te va a llevar a que tú puedas conocer más de la presencia de Dios. Acercarte a Él, quitarte el calzado en el sentido de, digamos, simbólico, ¿no? De quitarte el polvo del camino, todas las cosas así que se te pegan, las cosas que se nos pegan, de historias, rencores y tantas cosas que se nos pueden pegar, quitar todo eso y acercarnos a la presencia de Dios y buscar su presencia. Yo me acerco primero a la cruz, ¿verdad? Para el perdón de los pecados y después me acerco al Espíritu Santo para que Él me pueda abrazar y esto se puede sentir, te lo puedo asegurar, ¿no? Cuando sientes el abrazo de Dios, su presencia tan fuerte y tan real, incluso las lágrimas ya no son lágrimas de amargura ni lágrimas de pena, sino es un gozo interior y es importante, ¿verdad? Que entonces es cuando tú empiezas a entender de qué es sentir esa presencia de Dios. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo y ese tabernáculo, ¿verdad? Que era el lugar donde Dios se manifestaba, no lo tenemos ahora, no nos hace falta tampoco, pero sí tenemos que buscar un lugar de oración y es lo que yo te puedo decir de forma práctica, ¿no? Busca un lugar en tu casa o donde sea, no sé, en tu habitación, en el salón, en un momento que tú, un lugar, un lugar, una silla, un rincón, no tiene que ser nada especial, pero un lugar, busca un lugar donde tú, ese lugar, lo dediques, ahora voy a estar con el Espíritu Santo, ahora voy a buscar, voy a pedirle a Dios que me perdone, voy a pedirle a Dios que me ayude a conocerle mejor, que su presencia en mí cada día sea más fuerte y que yo cada día aprenda a conocer qué es lo que le agrada al Espíritu de Dios y te puedo asegurar que eso es lo esencial, que tú busques un sitio, un sitio donde puedas estar con él, ¿no? Hay una canción de Marco Vidal que lo refleja muy bien y que de sus canciones no es la canción de cara a cara que muchos de vosotros la conocéis, esta es una canción que se caracteriza un poco porque cuando la escuchamos, recuerdo cuando aquí en Barcelona también la presentó en un teatro, en directo, no era una canción que te invitaba a saltar o a tocar palma, sino era una canción que dejaba a las personas en silencio, pero la dejaba con una presencia muy fuerte de Dios, del Espíritu Santo de Dios y eso un poquito nos puede servir de guía, ¿no? porque refleja un poquito lo que estoy diciendo, recuerda un poquito las palabras de la canción que puede ser como una oración para ti o para mí, la canción dice solamente una palabra, solamente una oración, está hablando a Jesús, al Espíritu Santo, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar, no te quiero hacer pregunta, solo una petición y si puedes ser a sola, mucho mejor, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara, que se ahogue en mi recuerdo en tu mirada, que ir a amarte en el silencio y sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Esta canción puede ser tu oración, tú le pones las palabras que quieras, pero refleja perfectamente lo que es esa comunión real que podemos tener con el Espíritu Santo. No es cuestión de ir y pedirle cosas a Dios, es cuestión de ir a ese rincón que digo de oración y decir como esto, no quiero, no me importa el lugar, no me importa lo que quiero es estar contigo, sentir tu presencia y si uno es honesto y tiene esa intención te puede asegurar que el Espíritu de Dios te va a llenar, te va a tocar, vas a sentir ríos de agua viva, a lo mejor un día sí, otro día no, pero vas a tener la experiencia de saber que el Espíritu Santo provee de esto para ti también porque tú no eres diferente. Te pongo un ejemplo, en el caso incluso del Antiguo Testamento que Moisés tenía esa relación tan específica con el Espíritu Santo, se nos dice que en Éxodo 33 versículo 9 que cuando Moisés entraba al Tabernáculo dice que la columna descendía sobre ese lugar y Dios hablaba con Moisés de forma específica y dice que hablaba con Moisés lo dice Éxodo 33 versículo 11 y hablaba Dios a Moisés cara a cara como estamos diciendo, ¿verdad? como hablaba con cualquier de sus compañeros así cara a cara y Dios le dice a Moisés que tiene ahora que decir al pueblo que vaya a buscar la tierra prometida que se ponga en marcha y aquí es un punto muy interesante porque aquí Dios le está diciendo a Moisés que vaya a conquistar que consiga el propósito la tierra prometida lo que tanto habían soñado su sueño su visión pero fijaros lo que le dice Moisés y esto es muy importante en Éxodo 33 versículo 15 Moisés le dice a Dios Moisés respondió y le dijo si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí y esto es algo fantástico ¿no? porque porque a veces nosotros pensamos que lo más importante cuando estamos delante de Dios es conocer su propósito conquistar sueños hacer esto hacer lo otro pero déjame decirte que Moisés entendió después de llevarse muchos tropiezos y muchos palos entendió que si no está con él la presencia de Dios lo demás no tiene ningún sentido y te puedo asegurar y quiero ya acabar con esto y dejarte también un par de tareas un par de tareas quiero acabar con esto que 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 si realmente tú quieres buscar al Espíritu Santo tienes que despojarte de todo lo demás no quiero decir que no tengas tu sueño que no tengas tu propósito pero todo eso pasa en segundo lugar como la canción de Marco no, no, no no quiero no es palabra simplemente quiero estar en silencio delante de ti y mirarte cara a cara y esto lo podemos hacer hoy día tú y yo y es fantástico yo te animo que no hay mayor fuente de fortaleza que esto de tener esa comunión con el Espíritu Santo nadie lo puede hacer por ti no es que tú te tires o te vayas a un desierto o estés ahí 24 horas no simplemente un rincón búscate en tu casa un rincón un rincón un rincón que entres tú porque el Espíritu Santo no va a ocupar lugar y hazlo de forma habitual una silla una mesa una cama un rincón búscate un rincón una ventana lo que tú quieras hazlo de forma habitual y simplemente con ese objetivo quiero conocerte quiero conocer tengo sed de ti Espíritu Santo he oído que existe he oído que te manifiesta yo quiero que te manifiestes a mí no solamente porque lo está diciendo Pedro el Pastor sino yo quiero personalmente también experimentar podría hablarle muchas cosas de lo que es el tema de las lenguas etcétera pero no voy a entrar en ese punto y voy a acabar como te digo con dos tareas la primera para que también sirva no solamente a algo práctico sino también que sirva un poquito como de ejemplo la tarea una es ahora se habla mucho ¿no? de que no podemos hacer ejercicio la mayoría que nos sale que nos salimos pues hacer ejercicio en casa ¿no? la primera es también aconsejarte hacer ejercicio ¿verdad? ahora vemos cantidad de tutorías ahí en YouTube que aparecen personas que te indican cómo hacer este movimiento o otro movimiento y la mayoría de ellos imagino que son saludables en función también de tu capacidad entonces búscate un lugar también para hacer ejercicio físico eso es bueno y luego en segundo lugar también dentro de ese ejercicio físico identifica esos movimientos que aparecen a lo mejor en una tutoría de YouTube que tú puedas hacer que sean correctos para ti tú no puedes o yo no puedo hacer todos los ejercicios que a lo mejor otro puede hacer tengo que identificar qué es lo que yo puedo hacer para que ese ejercicio sea saludable y ahora esto dicho también de una forma práctica porque es bueno lo digo también en serio es bueno también hacer ejercicio si no salimos como es antes a caminar y a movernos pero ahora voy al tema espiritual y quiero acabar con esto tomando también este símil el primero de todo es que le pedí también que busques un lugar ese tabernáculo para ti esa silla, esa mesa ese rincón esa cama ese lugar que sea como tu tabernáculo donde tú ahí vas exclusivamente a estar a solas con Jesús y deja que Él te abrace tú puedes sentir ese abrazo fantástico que es el Espíritu de Dios que yo te puedo asegurar que si tú lo experimentas le buscarás lo buscarás porque lo necesitas y el segundo una vez que tú tienes ese lugar es identificar en tu vida igual que decía antes de los movimientos estos correctos que te pueden enseñar identifica también cuando te acercas a ese lugar y cuando sales de ese lugar identifica en tu vida movimientos que son correctos movimientos que no te van a alejar de la presencia del Espíritu sino que te van a acercar porque hay movimientos que nos aleja de la presencia de Dios ¿no? Efesios capítulo 4 dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca sino que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracias a Dios a los oyentes y el versículo 30 dice y no contristeis al Espíritu Santo de Dios en el cual fuiste sellado para aquel día ¿no? entonces ¿qué movimientos son los que a mí como hablamos de la gimnasia que hay movimientos para abdominales para dorsales para lo que tú quieras ¿qué movimientos son los que Dios me pide espiritualmente para que yo pueda crecer en esa presencia de Dios? bueno, en Gálatas capítulo 5 lo tienes que son, nos habla Gálatas 5.22 nos habla de los frutos del Espíritu Santo ¿verdad? que son nueve que es amor, gozo, paz, paciencia benicididad, bondad, fe mansedumbre, templanza ¿no? esos nueve frutos esos son las propuestas de lo que tú debes identificar ¿verdad? para en tu vida ejercitarte y que te hagan más fuerte en cuanto a esa la comunión con el Espíritu Santo ¿verdad? para que no se entristezca el Espíritu Santo son los frutos del Espíritu Santo que se reflejaban en Jesús la gente era impactada no solamente por lo que Jesús decía sino por cómo él miraba cómo él vivía como lo que él reflejaba y él reflejaba todo esto porque los frutos del Espíritu están en Jesús 100% y Dios quiere que tú y yo vayamos creciendo en esos frutos del Espíritu Santo y eso solamente lo podemos hacer no con intención sino teniendo comunión con Jesús estando muy cerca de él visitándole con frecuencia y esa es la propuesta que te dejo que tú busques un rincón para ir a tener un encuentro con Jesús no hablo ya de salvación si eres cristiano hablo de comunión con Dios que el Espíritu Santo sea real en tu vida y quiero dejarlo aquí porque creo que ha pasado el tiempo la semana que viene si Dios quiere trataremos otro tema y espero que te haya sido de ayuda un fuerte abrazo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga